Ante el arribo del gobernador del estado Miguel Alonso Reyes al municipio de Villa de Cos, varios de los habitantes tuvieron la oportunidad de presentar sus problemas que aquejan en el municipio y las más sentidas fueron. Pues muchas, el agua, todavía pedazos de terrecería que necesitan ponerles carretera y todo eso, pues sí, le faltan muchas cosas todavía. Pues nosotros le pedimos que nos haga favor de ayudarnos con el agua porque el agua pues ya está muy pésima aquí y realmente pues aquí el gobernador no nos escucha, digo el presidente no nos escucha, lo hemos invitado así a reuniones en las colonias y pues desgraciadamente ponen atenciones en otras cosas que no es beneficiario para aquí para la comunidad. Y que todas las calles están sucias, nada más porque iba a venir hoy el señor gobernador, pusieron a toda la gente a limpiar. Las declaraciones de los ciudadanos son muy claras, desde hace seis años el servicio de agua potable en el municipio es deplorable, es por esto que la ciudadanía exige que se dé una solución la cual beneficie a toda la población ya que solo han recibido promesas en lugar de soluciones. Está muy salada, está muy salada el agua y no nos sirve para nada, ni para comer, ni para bañarnos, ni para lavar, ni para nada nos sirve el agua. Y está bien hoyudo y todo, se hace charcos y todo, no, muy feo. Para nada nos sirve el agua. ¿Cuántos pobladores? Pues no, 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 no sé decirle cuántos pobladores hay, pero pues es grandecito. Las peticiones de la ciudadanía fueron escuchadas por el gobernador del estado, el cual afirmó que no tenía conocimiento de lo que pasa en el municipio. Es por esto que prometió dar solución lo antes posible a los habitantes de Villa de Cos. Con imágenes de Cristian Acuña para México Explorer, Alberto Núñez.